Monteverde tuvo una visita muy particular este fin de semana, Jerry Madrigal de Zona Alta Medios nos cuenta. ¿Qué tal Juan Manuel? En grupos, familia, parejas y hasta solos, el turismo nacional ha sido el alivio para muchos empresarios que intentan levantarse de la crisis en el sector turismo. En esta ocasión un grupo de motociclistas visitaron Monteverde por dos días y ayudaron a algunos negocios que dieron sus servicios. Queremos agradecer al grupo Hope Costa Rica por haber visitado la linda zona de Monteverde y ayudar a crecer el turismo nacional, apoyarlo en esta temporada tan difícil que estamos pasando. En esta ocasión este club de motociclistas disfrutaron de los diferentes atractivos de la zona y nos contaron parte de cómo es su organización. Monteverde es un punto siempre todo mundo habla cosas buenas, cositas bonitas. De hecho, ahora que te comentaba, hacer el tour que quiero hacer de lo del canopy, eso inclusive me lo recomendó mi hija que ya vino hace un tiempo atrás y me dijo, mira papá, te recomiendo este tour. En este momento nos interesa mucho apoyar el turismo nacional. Grupo Hope Costa Rica Charter es un orgullo, un placer estar por acá. Bueno, definitivamente que este tipo de grupos que se organizan para visitar los diferentes destinos a nivel nacional están siendo de gran ayuda. Juan Manuel, desde una fría noche acá en Monteverde, regresamos al estudio principal de Telenoticias. Buenas noches, Jerry.